Bueno, a mí me preocupa muchísimo esta cuestión por el antecedente que genera y porque estamos otra vez dando lugar a que ganen los malos. Digo, esta cuestión de que desde el Ministerio de Seguridad se haya vedado la posibilidad de que los policías de toda la provincia presten servicios el próximo domingo en las ligas del interior de Santa Fe. Bueno, pero estamos ante una situación que roza la locura, ¿no es cierto? Si bien se entiende que puede haber una situación de riesgo del clásico Santa Fe, un enfrentamiento ante Barra, es un clásico que solamente tendrá público local de Colón, digamos, ni siquiera es público visitante y que suspenda o le quiten los adicionales, que de hecho es prácticamente suspenderlas. Bueno, veía declaraciones del jefe que es Luis Molinares, que hablaba de que quizás se pueda jugar igual, pero sacarle todos los adicionales de policía a todas las ligas del interior, habla de primero una ineptitud muy grande desde el Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe y de una gravedad, digamos, una vez más, el interior somos ciudadana segunda. Nos quitan todas las policías, todos los adicionales, por un clásico en la ciudad de Santa Fe. Digo, nosotros estamos a 200 kilómetros, imagínate, digo, ¿qué tiene que ver Studebacher de Villa Cañás o San Lorenzo de Tostado con el clásico santafesino que están a 400, 500 kilómetros de la capital? Está, frenate ahí. Ahora, ¿qué tiene que ver, por ejemplo, un policía que debe prestar servicios en la cancha de San Martino de Americano de Carlos Pellegrini, cuando decía Molineris ayer, por nuestro micrófono, si te recomiendo que entres a la página de Radio Estilo y puedas escuchar lo que decía ayer a la mañana Molineris, cuando en ese momento parecía que todavía había fútbol, decía, hay una afectación donde el Ministerio de Seguridad pide al grupo de infantería de la Unidad Regional 18, pero esto no invalida que el resto de los policías comunes de cada una de las comisarías y de la Unidad Regional pueda prestar servicio en nuestra liga. Tal cual, bueno, eso es lo que nosotros no entendemos, sumado a que en ligas donde las cosas vienen bastante tranquilas, ¿no es cierto?, no es que venimos con conflictos de violencia ni nada por el estilo, pero también de vaciar de contenido la seguridad. La verdad que es inentendible, si los deja también, me imagino, una posición muy incómoda a los jefes de policía, ¿no es cierto?, de cada región, porque son ellos los que terminan poniendo la cara por una medida que toma un funcionario político desde Santa Fe. Exactamente. Bueno, y si el tema llegó a la Cámara de Diputados, ¿se llegó a realizar algún tipo de presentaciones, Esteban, o no? Hoy hay sesión, veremos si sobre tablas se logra presentar algún tipo de declaración, de comunicación. Ahí estaba Juan Cruz Cándido trabajando en el tema, es de la Comisión de Seguridad, ¿no es cierto?, es un tema que aboca a la Comisión. Sin dudas, sabemos que quizás los tiempos apremian, pero que es, por lo menos, una expresión y un pedido de rever la medida desde la Cámara de Diputados hacia el Ejecutivo Provincial, ¿para qué esta locura no vuelva a suceder? Digo, ¿qué va a pasar para el Clásico Central News, no es cierto? Entonces, cada vez que haya un Clásico en Santa Fe o en Rosario, se van a suspender el resto de las lías del interior. Me parece que afectar al fútbol amateur por las actividades profesionales, por falta de control, por falta de política de seguridad, sería una total gravedad. Sí, y un fútbol amateur que mueve millones de pesos mensualmente, ¿no? Millones de pesos, millones obviamente es una actividad que tiene que ver con la actividad social, principalmente deportiva, económica del interior, y robarle, aparte, romper los calendarios de las ligas. Nosotros estamos en la Liga de San Martín, una época de definición de suerte, y quizás esto te lleva a una reprogramación, a perder un domingo, a jugar en pleno invierno con situaciones de clima muy adversas, un día entre semana y la noche. La verdad es que es muy injusto, y rosa una gravedad institucional muy grande. A ver si... Llegamos a un plano de probabilidad, pero si se termina determinando que se juegue entre semana, por esta suspensión con las negrinas que tenemos, tenemos un accidente de algún hincha, de algún dirigente, ¿quién se va a hacer cargo? Sí, igualmente está descartado que se juegue entre semana, ya lo dijeron las autoridades de la Liga. Perfecto. Ya está, por lo menos ya determinado que en la semana no se juega, pero perdemos una semana y después terminamos jugando, a lo mejor adelantando una noche. Adelantando una noche, siempre en algún momento el adelantamiento existe, porque los cronogramas se cortan, se ajustan, digamos, pero bueno. Lo más preocupante es que siempre termina pagando el pato, como quien dice el interior, por las deficiencias operativas de las ciudades más importantes de la provincia. Sí, y voy un poco más allá, y siempre ganan los malos. Fíjate vos, por el mal comportamiento, porque se agarran a tiros los hinchas, hay una afectación así a la policía de toda la provincia. Fíjate vos, siempre ganan los malos en esto. Sí, sin duda, sin duda. Es más, a ver, estamos ante un hecho de violencia entre las barras que no se pudo actuar previamente, preventivamente, no se pudo identificar quiénes fueron los que participaron en ese hecho de violencia en la ciudad de Santa Fe, para no permitir el ingreso de esa gente al estadio, de tener un sistema de control distinto, que, como decís vos, terminamos pagando, sobre todo quienes, primero desarrollamos una actividad en el interior, deportiva, los clubes, que es a pulmón, con el esfuerzo de toda la comunidad, sobre todo, con gente que labura todo el año en las comisiones para poder sostenerlo, con jugadores que, de manera amateur, muchos sostienen su actividad al lado del trabajo que tienen, y pierden de jugar por la eficiencia política de la gestión de seguridad de un gobierno, o por la decisión de un funcionario que, parece, ha salido poco por las lías del interior, ¿no es cierto? Seguramente. A ver de lo que significa el fútbol en el interior.